A mí Rocío nunca me cayó mal, pero descubrí la persona que era. Así que, pues bueno, vamos a ser amigas, Rocío. ¿Cómo vas con Karime? Porque ya tú sabes que yo a las dos las quiero, güey. Isa, la verdad es que yo no vengo en un plan de llevarme mal con nadie. Punto. A mí me caja la gente hipócrita de que, ¡ay, sí, mi amor! Y luego te volteas y, ¡ay, qué tipa, güey! ¡Ay, pinche vieja barata! O sea, como por, ¿cuál es la p*** de intención, sabes? ¡Qué p*** de ahí no me m*** de ganas, güey! ¿Sabes? Es lo que yo te digo a ti. Y yo sé, güey, que tú no eres lleva de trae. O sea, yo sé que hoy puedo platicar esto contigo. No se lo platico, pero yo me sentía como agobiada. No, yo sé quién es cada quien porque, pues, aquí caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Pero esta cara ya la conocí hace mucho. O sea, yo entiendo la confrontación y esto es un pedo de dos. O sea, yo tengo como que el entendimiento de eso, güey. De que es entre Karime y yo, güey. Yo respeto tu amistad con Karime. Yo nunca te voy a poner entre la espada y la pared. Y yo lo único que te voy a decir, güey, es que vengas y te diviertas tanto conmigo como con ella. Mis pedos con ella son punto y aparte, güey. Si ella no me hace nada o no le hace nada a Karime, no tengo por qué meterme. Yo si tengo algún pedo con ella, voy, se la canto y a ver si se anima a los vergasos o a la arrancada de extensiones. Mis pedos son mis pedos, tus pedos son tus pedos, güey. Y si se junta un pedo ahí, güey, ahí se la tomamos a la verga, güey. Yo no soy de que a... Pero no hay que meternos en los pedos ajenos. Y no te voy a pedir que lo hagas. Te amo. Ay, bueno. Rocío, ven. Abrazo de Judas. Con Rocío es mucho mejor darle una cucharada de su propia medicina. Oigan, ya nos están corriendo. Ya nos corrieron. Bora Bora, el lugar del momento, el sitio donde efervece la sensualidad, cierra sus puertas. Vamos de regreso al canto. Pero no estabas muy cansado. Ah, terminó la fiesta, la pasamos del puta increíble y... Para atrás, para la casa. Nos vamos del Bora Bora, nos montamos en nuestro yate y la verdad es que me siento tan mal que yo solo quiero acostarme. Soy esta virola, güey. Estás muy pedo, güey. Esta peda yo ya estoy perdiendo la cabeza completamente, güey, porque ya no sé ni con quién hablar ni con nada, cabrón. O sea, nadie me puede parar. Como que... La pérdida. Como que es mucho. Como que... Too much. Qué bueno que sabes hablar inglés, cabrón. Bro, hey, bro, bro, bro. Te presento América, cabrón. ¿Tienes visa o no, cabrón? Otra vez la misma historia contigo, Diego. Ayer me decías que no y vuelve y juega, entonces... Sí, pégame, güey. Si estás... Ya vete de la casa, güey. No sé hasta cuándo más puede aguantarte. Está acostumbrada a la envidia. No a sentirla, a provocarla. Pero ¿quién pidió pollo? Soy panadera y mi especialidad es el de dulce. Aquí está tu vibrador favorito. A rechinar el animal. Yo solo me dedico a ser felices a las mujeres. Aquí les llegó su paisita, mi amor. El monstruo de la pedra. Lo que no es para toda la vida, es para toda la banda. ¿Ayer llamó a la fábrica de muñecos? Yo no tengo enemigas, solo admiradoras traumadas. Costan, costan, costan todos. Caguamera, ramera, pero siempre entera. ¡Gay para allá!